¿Israel y Palestina, qué está pasando en este conflicto? Lo primero que debemos saber y tener muy claro, pero demasiado claro es lo siguiente. Es que Palestina no es Hamas, este grupo extremista radical que hoy ataca a Israel no representa a Palestina. Hamas fue creado como un brazo armado de la organización egipcia Hermanos Musulmanes, cuyo objetivo es recuperar las tierras que fueron tomadas hace décadas. Recordemos que Palestina antes era todo este territorio en verde, pero después de la persecución nazi, los judíos empezaron a emigrar a este territorio en busca de su antiguo hogar, sobre todo, Jerusalén, la tierra sagrada. Esto generó conflicto y después de varias guerras Palestina hoy solo tiene dos territorios, Cisjordania y Gaza, mientras que Israel ocupa la mayor parte del territorio y por años ha bloqueado el agua y comercio a Palestina. Esto ha motivado los recientes ataques de Gaza hacia Israel. Lo más complicado es que, la franja de Gaza es gobernada por Hamas desde 2007, sin la autorización de los palestinos, mientras que Cisjordania quedó a cargo de la autoridad palestina. Estos dos grupos ya han tenido choques en la guerra civil, por lo tanto vamos a reiterar, Hamas no representa a los palestinos. Israel tiene derecho a existir y vivir en paz, al igual que los palestinos, tienen derecho a un país libre y propio, Pensar que todos los palestinos son terroristas es generalizar los atentados que ha realizado un grupo extremista, que se tomó el poder del territorio desde hace más de 15 años, y esto, es no comprender la injusticia económica, política, social y militar que viven. Israel y Palestina, ¿qué está pasando en este conflicto? El 7 de octubre de 2023, Hamas, el grupo islamista que controla la franja de Gaza, lanzó una ofensiva contra Israel. El ataque consistió en el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes, causando la muerte de israelíes, incluidos civiles. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar en la franja de Gaza, que ha resultado en la muerte de cientos de palestinos, incluidos civiles. El conflicto ha provocado una gran cantidad de víctimas civiles, tanto israelíes como palestinas. También ha tenido un impacto negativo en la economía de la región, y ha provocado una crisis humanitaria en la franja de Gaza. Hasta el momento, no hay signos de que el conflicto esté cerca de terminar. Los principales factores que contribuyeron al estallido del conflicto son el anuncio de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que los palestinos vieron como una traición por parte de los países árabes, la falta de progreso en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, la creciente tensión entre Israel y Hamas. Es difícil predecir cómo terminará el conflicto. Sin embargo, es probable que continúe durante algún tiempo, ya que no hay solución fácil a los problemas subyacentes que lo han causado. Para que tú, como espectador, puedas entender mejor la situación de este conflicto te vamos a compartir un vídeo, en el cual explicamos a fondo lo que realmente sucede, teniendo en cuenta los antecedentes históricos importantes, así que al final de este vídeo te dejamos el acceso. Entre otros detalles que no sabías de Israel y Palestina hemos realizado una investigación y les vamos a compartir la siguiente información. 1, 20 años de ocupación, desconexión y aislamiento del muro de Israel en Palestina. Ese es el muro que divide los territorios. Israel levantó hormigón y alambrada para ganar en seguridad, sin reparar en el derecho internacional. Hoy este elemento fijo en el paisaje sigue en pie y creciendo. Esta barrera de seguridad en la frontera de Gaza lo construyó Israel entre el 2000 y el 2005, en total entre el hormigón, barrera y cercas que bordean totalmente la franja de Gaza. Tiene una longitud de 65 kilómetros. Se hunde hasta 20 metros para obstruir los túneles de las milicias de Hamas. Este muro se eleva desde el suelo 6 metros. Este muro ha sido una fuente de tensión continua en la región, ya que limita libertad de movimiento de los palestinos en Gaza, siendo fuente de fuertes e innumerables críticas por el impacto humanitario. 2. Para lograr entender mejor la ubicación geográfica de esta zona del mundo vamos a utilizar imágenes de apoyo de la web y obviamente la tecnología satelital de Google Earth y el Street View. Para dar continuidad a este video, vamos a utilizar la tecnología satelital de Google Earth y sobre todo del Street View como herramienta para poder entender un poquito más geográficamente dónde está ubicada Israel, dónde queda Palestina y qué es la franja de Gaza. Podemos visualizar en este momento en pantalla y utilizando el Street View la distancia, área geográfica que cubre Oriente Medio. En este momento alcanzamos a visualizar dónde aparece Israel y dónde aparece la franja de Gaza. Si hacemos clic en este texto Google nos va a decir que la franja de Gaza a veces refería simplemente como Gaza es una estrecha banda de tierra situada en el oriente próximo. Y si nos venimos a Israel clickeamos encima Google nos va a suministrar como información que es un país de oriente en el mar Mediterráneo considerado la santa bíblica de los judíos. Esa es la información que nos suministra Google. Ahora si utilizamos el Street View vamos a acercarnos lentamente vamos a hacer un zoom para que podamos desde este punto poder visualizar lo que es la franja de Gaza. En este momento voy a deslizar el cursor del mouse y por donde yo estoy pasando es la línea o el área limítrofe por donde está el muro de contención que separa a Gaza de Israel. Esto es lo que se conoce como la franja de Gaza como su nombre lo indica es una franja todo esto es Gaza por lo tanto podemos visualizar a distancia que es un sector de lo que comprende Israel. Si miramos donde está el cursor podemos visualizar a Jerusalén. En este instante voy a proceder nuevamente con la herramienta del Street View a hacer un zoom y acercarme lo que más pueda para que podamos conocer un poco de esta geografía de este territorio. Aquí estamos haciendo el zoom acercándolo lo que más podamos y aquí podemos de esta forma y gracias a la tecnología del Street View de Google Earth el área en el cual se delimita Gaza que separa de Israel. Esto es totalmente espectacular utilizar esta herramienta porque de esta forma podemos entender dónde geográficamente está Israel qué es la franja de Gaza cómo está conformada. Voy a seguir desplazándome acá podemos ver donde aparece principalmente Gaza como el asentamiento de la población. Gaza tiene aproximadamente más de 2 millones de habitantes de personas y acá sigo desplazándome por toda la zona limítrofe como la pueden ver a través del Street View y del cursor que estoy desplazando por todo el orillo por toda esta zona seguimos desplazándonos y aquí termina en una esquina voy a subir hasta donde comienza el mar como podemos ver limita con el mar evidentemente voy a tratar de acercarme lo que más puede utilizando el Street View o este muñequito que ustedes ven acá se llama Street View es lo que nos va a permitir llegar hasta donde se encuentran algunos puntos azules que nos indican que allí podemos hacer un zoom y llegar exactamente hasta ese punto lo voy a activar en este momento y donde me aparezca un punto azul allí lo podré localizar aquí veo uno aquí veo otro y aquí puedo ver otro vamos a hacer clic sobre este a ver si nos permite evidentemente nos dio ingreso aquí estamos en la parte exterior de la Franca de Gaza que espectacular esta herramienta vea esa puesta de sol en todo el mar esta es la Franca de Gaza vamos a hacer un zoom algo algo alcanzamos a ver pero vamos a retirarnos un poco más vamos a ubicar otro punto a ver si nos permite en la parte de adentro el Street View hacer un acercamiento mucho más relevante no veo aún un punto de anclaje veo uno acá pero es en la playa vamos a ver es esto es como cerca de una carretera evidentemente es la parte exterior de la Franca de Gaza podemos enfocar mucho a estas personas esta es la parte exterior de la Franca de Gaza ya podemos conocer parte de su estilo de vida de su geolocalización su topografía en fin así a grandes rasgos podemos ya darnos cuenta que es una población normal aquí nos muestra iconos de un hospital nos muestra las calles una zona llena de cultivos escuelas calles normal es una población normal vuelvo y repito tiene aproximadamente más de 2 millones de habitantes y eso es lo que conocemos como la Franca de Gaza aquí desde este punto de vista o desde esta ubicación la podemos contornear de una manera mucho más gráfica y podemos entender por qué se denomina o es conocida como la Franca de Gaza ahora si bien vamos a utilizar el Zoom 3D de Google Earth para poder interpretar desde una panorámica y perspectiva muy diferente lo que estamos corroborando en estas imágenes aquí está haciendo Google Earth su trabajo está haciendo un recorrido en 3D donde se alcanza a visualizar todo lo que es la zona de Gaza parte del mar y evidentemente la zona de Israel vamos a ubicarnos nuevamente y es ahí exactamente esa es la zona que en este momento se encuentra en conflicto en Medio Oriente era importante que en este video pudiéramos utilizar esta herramienta para que lográramos entender a perfección geográficamente dónde está ubicado Israel que era la Franca de Gaza cuál es la zona en conflicto como tal y ya en esta perspectiva vamos a hacer un análisis de qué distancia existe entre Jerusalén y Gaza y cómo lo vamos a hacer vamos a utilizar esta herramienta que nos ofrece Google Earth simplemente voy a tocar el punto de anclaje que es Jerusalén y me voy a desplazar a Gaza que es el punto final de anclaje y Google Earth nos va a decir que la distancia entre Jerusalén y Gaza es aproximadamente 74.244,86 metros lineales de esa forma estas son las bondades de utilizar este tipo de aplicaciones con esta aplicación podemos llegar a cualquier parte del mundo y es una herramienta que hemos utilizado mucho en este canal de todito news para enseñarles ciertas partes del mundo geográficas topográficas culturales en fin no es más por el momento era muy importante poderles explicar a todos y cada uno de ustedes a través de este video dentro de este video como donde está ubicada Israel Palestina la franja de Gaza y en fin toda esta zona que se encuentra en este momento en conflicto bien con esto hemos terminado y vamos a continuar con la otra parte del video en este conflicto entre Israel y Palestina se destacan elementos que tienen una dimensión psicológica y emocional en el conflicto se enfatiza la importancia de diferenciar a Palestina de jamás para evitar generalizaciones negativas se menciona la influencia del trauma histórico los derechos y la justicia en las perspectivas de ambas partes además se señala la percepción de traición y las tensiones regionales como factores desencadenantes del conflicto en resumen la psicología juega un papel importante en las dinámicas del conflicto influyendo en la percepción los prejuicios y las reacciones de las partes involucradas en resumen el conflicto entre Israel y Palestina es una cuestión altamente compleja que involucra una serie de factores psicológicos y emocionales en ambas partes la percepción de injusticia el trauma histórico las tensiones y los prejuicios son sólo algunos de los aspectos que pueden influir en las dinámicas de este conflicto un análisis psicoanalítico más profundo requeriría un estudio más detallado de las experiencias individuales y colectivas en ambos lados del conflicto para que tú como espectador puedas entender mejor la situación de este conflicto te vamos a compartir un vídeo en el cual explicamos a fondo lo que realmente sucede teniendo en cuenta los antecedentes históricos importantes así que al final de este vídeo te dejamos el acceso esto es de todito news no olvides suscribirte y Gracias por ver el video.